Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, hola. Acá estamos con Priscila en el micro Aten Capital. Estamos en tu escuela, que está muy linda por la Semana de las Artes. Sí, es. Y seguimos en tu escuela porque seguís licencia. Así es, trabajando en el turno tarde y por eso el micro hoy sale desde acá. Y como vos decís, Ange, este fin de semana está convocada la Asamblea de Memoria y Balance. Con una convocatoria realmente nefasta. En las escuelas nunca se enteraron los compañeros y compañeras. No llegaron ni los documentos de memoria, ni los balance a ninguna de las escuelas. Nosotras tuvimos que hacer un laburo prácticamente detectivesco para poder encontrarnos con la convocatoria porque como seccional tampoco fuimos notificados. Ahora, es importante que reflexionemos juntos el por qué la necesidad de esta conducción de tener esta convocatoria tan vergonzosa. Para nosotras particularmente estamos convencidas de que esto es una muestra más de la debilidad política que tienen. Ya hemos planteado que les renunció más de la mitad de la comisión directiva. Siguen sin hacer ningún tipo de crítica. Y además, compañeras, compañeros, estamos convencidas de que necesitan esconder los números. No puede ser que un balance de tres años de gestión tenga menos hojas que los balances que se presentaban hace unos años atrás. Hay ítems que no tenemos idea que son como, por ejemplo, gastos de alquileres. O sea, ¿a quién les están pagando alquileres? Seguimos sin licencias en capital. Les dijimos al comienzo que hoy estamos grabando desde la escuela en la que yo trabajo porque nos siguen faltando licencias y, sin embargo, la conducción del TEP pone descaradamente que le paga alquileres a personas que no sabemos ni siquiera quiénes son ni por qué. Así que realmente es una convocatoria nunca antes vista y que también demuestra una cosa más. El TEP está dispuesto a liquidar las prácticas de la democracia sindical con la que hemos construido y defendido nuestro sindicato. Por eso es importante que te sumes, que te organizes con tus compañeras para poder participar masivamente de la Asamblea del Jueves en la que vamos a discutir todos estos temas y pretendemos tomar medidas. Bien, y en relación al apriete que están recibiendo muchos compañeros y compañeras en las escuelas secundarias, en relación a la planilla que hay que completar, es un tema que queremos darle prioridad en la Asamblea también porque opinamos que estos aprietes vienen de la mano, lamentablemente, de la conducción de nuestro sindicato, del TEP y de la mano del MPN, que están trabajando en una connivencia ya desvergonzada y en este sentido queremos presentarles un recurso que hemos preparado con el abogado para que tomemos decisiones colectivas, para que terminemos de enfrentar esta reforma de manera colectiva y no de manera individual como pretenden tanto el TEP como el Gobierno. Y desde Aten Capital estamos convocando nuevamente a una asamblea este jueves 17 a las 17 horas en la EPET número 8, con un temario que puede parecer extendido pero que tiene que ver con todas las problemáticas que estamos atravesando y transitando hoy en todas las escuelas de todos los niveles y todas las modalidades. Por ejemplo, las reformas educativas, el fallo en contra por el caso de Aguada San Roque, problemas de infraestructura, las partidas que hoy se han tornado una necesidad de primera mano en todas las escuelas, por supuesto el salario, la actualización por IPC, la cuarta categoría, bueno, todos los temas que necesitamos conversar, discutir y para los cuales queremos invitarte, invitarlos a la asamblea que realizaremos entonces el jueves a las 17 horas en la EPET número 8. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. Aten句 a las 20 horas en un années 20. Atenien. Atención. Gracias.